¿Y quién lo dice aquí? Algunas Biblias ayudan. Lucas 20, 17. ¿Quién está hablando? Está de rojito, hermanos. Dice, una, dos, tres, pero él mirándolos dijo, ¿Qué pues? ¿Es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza delante. Y esto tiene que ver porque el 20 está hablando sobre los labradores malvados. De aquellos que les dejó su viña para cuidar. Y ahora Jesucristo es esa piedra angular. En el día de, estamos, regresemos a hechos, váyanse preparando, estamos estudiando hechos, pero quería dar una vueltecita para retomar lo difícil que era creer en Jesucristo en esos tiempos. Y el día del Pentecostés fueron llenos de... Todos los que estaban en esa casa, unánimes, comenzaron a hablar en qué? Comenzaron a hablar en lenguas y hizo un gran estruendo, tal estruendo que se juntaron una multitud de todas las naciones, ¿de acuerdo? Y los oían hablar cada uno en su propia lengua. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Había un mensaje, había un propósito en el que los entendían de otras naciones para escuchar el mensaje. Hechos 2.36, ¿qué dice, hermanos? Segunda diapositiva. Una, dos, tres, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Imagínense, hermanos, que el día, que era el día del Pentecostés, estaban unánimes, vino las lenguas que podían entenderlos de todas las naciones. Hubo una gran multitud y decían, ¿cómo? ¿No son galileos? Y entonces, Pedro toma la batuta y empieza a disertar para dar un mensaje delante de todos, decidido, ya no dudaba. Y decía, Jesucristo es el Señor y el Cristo. Y al decir Señor y Cristo, ¿qué implicaba, hermanos? Ahora, Él es el Señor de mi vida. Ahora, a Él lo serviré. Y es el Mesías. Y yo lo reconozco como el Mesías prometido. Esto era el mensaje. Y hasta nuestros días, este es nuestro fundamento, hermanos. Al que crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, Jesús es Señor y Cristo en nuestras vidas, hermanos. Ya nosotros no estamos siguiendo nuestros propósitos. Todos le preguntamos, Dios, ¿he de ir hacia este lado? Dios, tengo que hacer esto porque Él es nuestro Señor. Señor, sigamos con la siguiente diapositiva. Hechos 2.38. Dice, una, dos, tres. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de... Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra, que Jesús es el Señor y Cristo, que por nuestros pecados fue crucificado. ¿Es correcto, hermanos? Fue crucificado por nuestros pecados. Me arrepiento y me bautizo. Según el versículo 38, arrepentíos y bautícense, siguiendo un testimonio público de que lo vamos a seguir. Hemos muerto al pecado, porque ahora para mí el vivir es Cristo, hermanos. Entonces, el versículo 37 y 38 está dando Pedro, indicaciones, una, un mensaje claro. ¿Cristo es qué? Cristo es, Jesús es el Señor y Cristo. Y en el verso 2, ¿qué dice? En el verso 2 que les estoy presentando, de Hechos 2, 38. Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dice, hermanos? Jesús es Señor y Cristo, arrepentíos y bautícense. Hay un mensaje que Dios le permitió dar a todas las naciones el día del Pentecostés, por medio de las lenguas. Este es el mensaje que hoy predicamos, hermanos. ¿En el nombre de quién? De Jesús, que ahora es Señor y Cristo. ¿Y nosotros qué hacemos? Arrepentíos y lo seguimos en un testimonio público por medio del bautismo, diciendo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Esta es nuestra fe, hermanos. Que confiamos ahora y hemos depositado nuestra confianza en Jesús. Bueno, entonces, sigamos con la siguiente diapositiva. Gracias, Ezequiel. En el capítulo 3, ya tenemos algunas bases para ir al capítulo 3, hermanos. Hechos 3, ¿estamos ahí? Se narra la curación de un cojo. ¿En qué templo, hermanos? ¿Quién se acuerda? La hermosa. Hechos 3. Y este cojo de nacimiento, cada día estaba a la puerta. ¿Y qué hacía en la puerta de la hermosa qué? Pedía limosna, exactamente. Vamos al 6 y al 7. Dice, leamos, hermanos. Dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, hermanos. A ver, hermanos, suceden dos cosas muy interesantes, aparte del milagro. Es una de las primeras menciones que dice, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esto fue un detonante, no solo para la ciudad. Les comentaba ahorita la clase, imagínense, hermanos, que yo ahorita dijera, en el nombre del hermano César, levántate y anda. Es un ejemplo, hermana. ¿Cómo creen que lo tomaron aquellos que vivían en ese tiempo? Cuando Jesús no era concebido como hijo de Dios. Obviamente decían, oh, fuerte, era fuerte expresar estas palabras. Pedro lo estaba haciendo por él, por eso era el más, ¿cómo se dice? Dicen que era muy aventado, tomaba siempre la batuta en muchas cosas. Y dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y fue un milagro asombroso y espantoso, así lo dice la palabra, en 9.10. Leamos el 9.10. Y todo el pueblo le vio, ¿qué? Andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que, ¿qué? Lo reconocían, hermanos, que era el que estaba sentado. Imagínense, hermanos, para los que estaban ahí, los rabís que estaban ahí, los que estaban a cargo de las sinagogas, que toda su vida estaba un mendigo en la entrada y que llega Pedro y que dice, en el nombre de Jesús, ¿cómo los hace quedar a los religiosos? Pues como unos farsantes, por no decir otras cosas, ¿verdad? Y todo el pueblo alababa a Dios. 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de, ¿qué? Por lo que había sucedido. Me imagino el asombro, pero el espanto. ¡Ay, no puede ser! Este milagro llegó a ser de gran, de gran, de gran testimonio. Vayamos al capítulo 4, 5 y 6. Capítulo 4, 5 y 6. Leamos juntos. Capítulo 4, 5 y 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. ¿Qué tal, hermanos? Un milagro para dar un testimonio y un mensaje. En el primer, una de las primeras cosas que pasó en el día del Pentecostés es que se pudo hablar en lenguas, ¿para qué, hermanos? Para dar un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que Jesús, que Jesús era Señor, era el Cristo y que nos debíamos de arrepentir y bautizarnos. Este segundo milagro donde se está, le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy y en el nombre de Jesús de Nazaret viene para terminar con testimonio ante gobernadores, ante sacerdotes, ante un concilio para dar otra vez el mensaje. Y le preguntaron en el 4-7. Capítulo 4-7, si lo ponemos en la diapositiva. Una, dos, tres. Y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad? Hermanos, dejamos pasar la oportunidad. Cada cosa que tú sorprendas en tu trabajo, en tu casa, o hagas algo bueno, ¿a quién le debes de dar la honra y la gloria? Jesús. Jesús. Sí es bueno tener, siempre tenemos que dar un testimonio, hermanos. Y aquí se presenta la oportunidad. ¿Por qué vienen desde tan lejos a predicar la palabra? ¿Por qué vienen, por qué se comportan de esta manera? ¿Por qué van a este lugar? ¿Por qué? ¿Y con qué potestad? Siguiente diapositiva. ¿Qué dice? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Tiene que ser nuestra primera respuesta, que es Cristo, que es Señor de nuestras vidas. Hoy que vamos al hospital, quisiéramos, y con tanta necesidad que vemos a las personas, no se, no dicen, ¿cómo me gustaría poner las manos y decir, sánate, sánate? Te vienen diciéndote, mi mamá tiene un problema, la van a operar del corazón. Tantas cosas que hemos oído en el hospital y quisiéramos orar, quisiéramos tener esos cinco panes y dos peces para poder multiplicar, pero bueno, tenemos a nuestra hermana, ¿nuestra hermana Lidia dónde está? Por ahí, ahí está. Tenemos a nuestra hermana Lidia que también hace milagros con el arroz y los taquitos que prepara para el hospital, el café que se multiplica también. ¿Y qué termina diciendo el hermano Ciel, el pastor? En el nombre de Jesús. Es que hacemos todo esto en el nombre de Jesús. Y aunque no tenemos esos milagros que en ese tiempo se necesitaban para la extensión del Evangelio, hoy practicamos la oración en esos lugares y decimos Señor, Padre, Tú lo sabes, haz Tu voluntad, Jesús, te lo pongo en tus manos y hablamos de y ponemos en oración en el nombre de Jesucristo y esa es la palabra que predicamos hermanos. Y claro, aprovechamos, en este caso, ¿qué aprovechó el apóstol Pedro? ¿Qué aprovechó? la enfermedad, ¿o no? A veces vamos a aprovechar la necesidad en algún lugar, puede ser de hambre, puede ser de enfermedad, puede ser para estar con niños y darles actividades, aprovechar los momentos para hablar de quién? de Jesús, todo lo que hagas, puede ser utilizado para hablar de qué, de Jesús y darle la honra y la gloria a Él. Entonces, siguiente diapositiva dice, ¿por qué van a dar, por qué van al hospital a dar comida? ¿Por qué sirven en jóvenes, niños, si no te pagan? Y uno está en la noche estudiando y su lección y ahí viene tempranito y dan su clase para los hermanos. ¿Por qué dar clases en la iglesia? ¿Por qué van a Chicmecatitlán a servir? Porque Jesucristo es, ¿qué? Porque Jesucristo es mi Señor. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, hermanos, hoy, mi intención es ir a la esencia de lo que estamos haciendo. ¿A quién debemos de darle la honra y la gloria? a realmente pararnos un momento y decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque Cristo te salvó, hermanos. ¿Por qué trato de buscar una buena conducta? Porque para Él es la honra y la gloria, hermanos. ¿Por qué estamos cada día aquí tras el púlpido diciendo, pórtense bien, vengan a la iglesia, este, por, y ahí están los pastores, dúbida, ¿por qué lo hacemos? porque Jesús murió por nuestros pecados para salvar lo que se había perdido, hermanos. Jesucristo debe de estar todo el tiempo en nuestra boca, hermanos, en cada una de las cosas que hagamos y que digamos. Hechos 4, 2, siguiente diapositiva, habrá resistencia, hermanos, habrá resistencia, habrá costos que pagar, pero también habrá resultados. Hechos 4, 2 dice, resentir, vamos a, Hechos 4, 2, 1, 2, 3, resentidos de que al pueblo ya anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos a mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Hermanos, no vayamos lejos. Luego, cuando estamos, salen a predicar los jóvenes, sale el hermano Uciel, está en el hospital, hace frío, está lloviendo, el pastor, yo veo al pastor Uciel, quien ha tenido la oportunidad de verlo, ahorita está predicando en otra iglesia, hermanos, el pastor Uciel, cabe mencionar para que estén tranquilos. Está predicando, estamos haciendo también, lo invitan a predicar y está ahorita también haciendo la obra. pero bueno, lo que estoy diciendo es que es hermoso ver a voz en cuello predicar a Cristo, es de las cosas que más me encantan, que tienes tu esplanadita y hablar de Jesús. Es algo que se hace el viernes, ya creo que nos acostumbramos, ya creo que nos acostumbramos, aquí está bonito, todos, todos están sentaditos, quietecitos, me dieron un microfonito, hay una luz, hay una diapositiva, en el hospital está un borracho pasando, están hablando los de acá, o sea, es así como que y estoy diciendo hoy, pero hoy Jesucristo es el que te puede ayudar, ten fe, confía y ahí están las voces desgarrándose y están predicando y con uno hermanos, con uno, hay gozo en el cielo hermanos, en el nombre de Jesucristo, practíquelo hermano, es bonito, es hermoso, a voz en cuello, no es la oficina del hermano un cielo allá hermanos, se las podemos prestar para ir a predicar, y se siente uno bien, se siente uno tranquilo en paz, el espíritu habla y dice gracias Dios, gracias, y habrá resistencia, claro que sí, a la, pues, para no ser muy largos, en Hechos 4 los metieron a la cárcel, y claro que sí nos pueden decir, a ver, se me van con todas sus cositas, quien, quien, al menos de los que yo conozco, seguramente hay más ejemplos, al hermano Bonifacio me lo apedrearon, creo que una vez, compartiendo, yo sé que a lo mejor alguien tiene más experiencias, de cuando ya hay resistencia, digo, está bonito cuando te dicen, ya no puede estar aquí, por favor, tome sus cosas, se puede retirar, igual, está bien, no hay problema, pero cuando es de otra manera, estar en sumo gozo, porque dice que, en el, dice que, vamos a Mateo 5, me encanta, porque vale la pena, Mateo 5, 19, creo que lo tomo, desde, bueno, no, prefiero el, 11 y 12, bienaventurado, Mateo 5, 11 y 12, dice, bienaventurado sois cuando por mi causa, os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegrados, porque, ¿qué? vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, ¿terán vigentes estos versículos, hermanos, o ya, eso era de él? Hermanos, preocúpese si no estamos sintiendo esto, de tanto en tanto, algo anda mal, algo anda mal, de manera, 19 de Mateo 5, dice, de manera que cualquiera que quebrante, uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, hermanos, tenemos un compromiso con predicar la verdad y lo importante, Jesucristo, Jesucristo es nuestro Señor, no es un, no es que el universo es el poder, la esencia, no, tiene nombres y Jesucristo es quien pagó y murió por nosotros y a él sea la gloria y la honra, habrá resistencia, pero también habrá resultados y el número de los que creían era como de que cinco mil varones, hermanos, terminemos con el siguiente versículo, Hechos 4.10, si lo puedes poner, gracias, solo es una reflexión, hermanos, vamos, voy a Hechos 4.10, leamos todos juntos, una, dos, tres, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis, a quien Dios resucitó de los muertos, por el esencia sano, en el nombre de quien, de Jesucristo de Nazaret, este es el mensaje que hoy invito a la iglesia, a que tengamos todo el tiempo en nuestro corazón y que cada vez que te digan por qué no vas a, por qué no te vas en el trabajo, por qué no te vas con nosotros, a convivir, ya sabes que la pasamos bien, Jesucristo me cambió, dilo, aprovecha la oportunidad, oye, por qué, me llama la atención, se ve que te llevas bien con, con tu familia, con tu esposa, Jesucristo merece la honra y la gloria, dilo, hermano, cada momento que esté en tu boca, era lo que Pedro hizo desde un inicio, dijo, en el nombre de Jesús, él es el Señor, él es el Cristo, amén hermanos, le voy a dar el tiempo a mi hermano Noé, si gusta pasar, para que hable de, lo vamos a presentar, lo vamos a conocer, pasa hermano, en lo que hacemos esta oración, este, final, pastor Enrique Ortega, si puede orar, para finalizar de la reflexión, y ya le damos, no de una vez, y ya le damos el tiempo a la hermana, y ya le damos,